¿Al gimnasio de hablar a ticas? ¿Van a salir a la tijita? Sí, a Zeus del niño le decían, Zeusito. A Hercules le decían, ¡ah, qué chiquillo! Zeusito. ¡Cállase! ¡No me interrumpa! ¿Te gusta, doy? ¿Te gusta? El marisco tiene lombrices. ¿Se las vamos a empujar? El zumo es del lima o de Japón. ¿El qué? ¿El qué? El zumo es del lima o de Japón. ¿Por qué, doy? ¿Por qué era al revés? El zumo, el zumo de la naranja. El zumo, el deporte. ¿Es de lima? ¿De lima, Perú? No, wey. El zumo de lima. El zumo es el de la... Por eso. Por eso. ¡A ver, cómo? A ver, explícame. No, por eso. Pero, lo dice así porque también es una ciudad. Si no hubiera dicho cualquier otra. He dicho... Hubiese dicho naranja. En Japón. Pero no. Dijo lima. Por lima, Perú. Por este lado no le había entendido. Yo no le he entendido. Déjame hablar. Déjame hablar, wey. ¿Por qué? Hacer tomar un pastel inculero. ¿No que tú a él? No. Me dice... La agrupción bien feo que se puso negro. Ah, acá. Del coraje, del coraje. ¿No me dijiste? ¿Dónde está el nariz de chile? ¿Qué es eso? ¿De quién? ¿Vas a traer la antena, Miguel Ángel? No quiero, Oscar Pompana. Le dije a Darío. Tú no te preocupes. Si no hay antena, van a sacar, no sé de dónde, pero va a haber ahí fútbol. Eso es lo de mí. Si las naranjas las das en la copa, los demones los das en la punta? Los limones de corneta, cuáles limones hay por aquí, tenías que preguntar, cuáles limones? Que hongoso! Esta es mi mala zambulada, eso. Esa es la de sin peso, güey. Este ya va más hasta arriba, güey. No, no, no. No te lo he estado hasta aquí, güey. A la otra le cambiaron. ¿O serio? Sí. Ok, vamos a marcar este ya, güey. Vamos a ver en un año cuánto va a crecer. Gracias. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la historia? Era un... ¿Cómo le hace? ¡Horrible! Ah, sí, sí, sí. ¡Horrible! No vino. Ah, es que está viola. Andrés Andrés. No lo busqué. Pero se la salen todos. Ya les platicé cuando hice llorar a un compañero de trabajo guerrería. No. Los que te alburaban. Los que te albureaban. ¡Te escuche! Ese señor es bien tranquilo, güey. Don Juan se llamó, güey. Pues pasó que... Cuéntale la de los hombres, güey. Estaba... 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 Usando el esmeril. Estaba usando el esmeril. Estaba usando el esmeril. Y en esos días, don Juan, que era soldador, pero como teníamos tanto trabajo para... 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 Así con el esmeril. Muy chingo. Quizás es el... Que se le atora, güey. Pero lo... Usó el esmeril grande, güey. Se le atora y se levantó, pero todo este... Gacho, güey. Se levantó. Ay, que le echas a esa. No, se le atora y se levantó, güey. ¡Ah! Ahí está, Sida. No, yo bien buena gente. Porra al botiquín. Vengan, don Juan, pónganse de este. Ya. No arde. Ahí, sí. No, o sea. No, cuando se ha hecho el gritote, güey. Haz de cuenta que... Le amarraron los huevos. ¿Que empieza a llorar y llore? ¿Que empieza a llorar y llore? ¿Que empieza a llorar y llore? Que empieza a llorar y llore, güey. Así. Dices, no, que me hordilla. A mí no me hordió. Ah. No, 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 wey. No, no te parlo de comer. Que león, wey. Es que ahí seguido, salían tlacuaches, wey. Como habían dicho. Esta buena, wey. Mi hijo de su pinche, wey. Le cortó las patas, la cola. Y la cabeza. No, nomás las patas y la cola, wey. Y no me las echa a mi topper de mi conche que traía, wey. Cuando llegaba, cuando lo abrió mi roca, nomás echó el topper. No, no. Cuando le echaban al porno, wey. En la mochila, wey, con los dingilbolos. O en el topper de la monchera, le echaban a la boca, wey. No, wey. No, a veces de los demás sí se pasaron. A veces de esta guache se pasaron tan... Patas así muy cortas y con saña de todos. Salud de la alza, me pongo bien. ¿Qué decían tu mujer? ¿Qué es esto? ¿Puñate extraño para que te hagas el conjuro? Vamos a anotar con mi suegra. Yo se lo tomo. Patas de tragua. Una vez sí, güey, me mandó una bolsa llena de ramas, güey. Una vez me mandó una bolsa llena de ramas. Que porque estaba mola de los ojos. Mira, te mandó mi mamá para que hagas un té y empecé. Y a veces... Ojos de sangre. Huevos de araña. ¿Qué es eso? Vas a ver con mi mamá cuando venga. Le voy a decir que dijiste que es bruga. Yo. No, y en cuanto llega. Amar. La otra vez que mandó una bolsa de... ¿Qué cree que hizo José Luis? Y yo trago metido. Yo viéndola que no, no creo que se atreva. ¿Qué le hace? Empezó a sacar que huevos de araña y me mocié en la bolsa. Ay, José Luis, ¿piensas que soy bruja? No. No, pero acuérdate. Cuando cantó el mamá. No, pero si le hace falta. Puso el karaoke. Puso el karaoke. Puso el karaoke y el adateo de California. Y llegaba. Welcome to California. Welcome to California. Welcome to California. Welcome to California. Le abre la ru... Háblenle ahí. Háblenle ahí. Le abre la puerta de mi roca y mi suegra. Y mi suegra está así. Y mi roca también así. Y el gama. Welcome to California. Y el lo que voltea. Y los ve. No, mi roca fue la que lo... Ese gama no sabía que tuvieras ese talento. El gama no sabía que tuvieras ese talento. Y nada más de vista. Nada más de... Mi roca. Y luego te haga. Esas son las señas que ibas a tapizar, Mariscal. Pero este ve que...